¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo un video de compras que estuve haciendo hace un par de semanas. Realmente tengo compras acumuladas y no sé cómo lo voy a hacer porque me acaba de llegar un paquete también bastante grande de muchos productos y todavía tengo que hacer los otros videos. Entonces voy a tratar de poder mostrar una cierta cantidad de productos pero no irme tan rápido tampoco porque a veces así tampoco ni se aprovechan los videos. Así que bueno, pues vamos a comenzar. Y quiero comenzar básicamente con un producto de Sephora. Este producto lo adquirí hace aproximadamente 3 semanas. Lo compré en el Sephora de Oasis Coyoacán. No lo compré. Me lo regaló Leonel. Entonces este es este producto de la marca Makeup Forever. Es el Step 1. Es como el paso 1 que es la base matificante. Yo la compré porque la verdad es que hay muchas youtubers que la recomiendan muchísimo. De varias youtubers que recomendaban mucho este producto. Entonces lo compré. Ya no tiene la cajita. De hecho, sí la debo tener por ahí, pero no sé dónde quedó. Entonces este fue el que compré. Y el precio me parece que es como de $620 pesos en Sephora. Y eso fue lo único que compré en Sephora. La verdad es que ya tengo que controlarme. Entonces ya por eso dije esto y ya. Luego tengo... Bueno, sale esto de... que es de las farmacias del ahorro. Y es un set que de hecho este me lo llevé a Veracruz ahora que fui. Y es un set que trae un protector solar y un agua termal de la marca de Avens. No sé exactamente cuánto me costó, pero yo me imagino que me debe de haber costado como $400 pesos y algo. Voy a buscar el precio y se los pongo en la caja de información. Y bueno, trae este que dice que es protector solar. Pero como traía esta cosita, yo pensé que era en spray como el otro que había comprado hace meses. Pero no. Es como crema, nada más así como que te avienta la crema literal. Entonces eso fue muy desagradable. Fue una mala experiencia. La verdad es que no me gustan estos formatos de bloqueador porque me siento toda pegajosa horrible. Y luego en la playa peor. Y entonces pues no lo he estado utilizando mucho la verdad. Y el agua termal tampoco porque todavía no me termino la de la Roche-Posay. Pero yo estoy buscando un protector solar que sea bueno, chicas. Si ustedes conocen un protector solar, no importa cuánto cueste. Pero que funcione de verdad porque miren cómo regresé de Veracruz. O sea, a pesar de que me estuve poniendo el protector solar diario, regresé súper quemada. De atrás me estoy pelando. Entonces es horrible esa situación. Pero bueno, pues esas fueron las compras que hice en farmacias del ahorro. Y también, por ejemplo, en Walmart hace más o menos como... Compré esta base que es la Fit Me Mate y sin poros. Que es esta base que estuvo como muy de modita hace un tiempo. Porque que es muy mate, que sí es muy buena y no sé qué. Entonces un día la compré porque realmente es una base muy económica. O sea, me parece que me costó como 125 pesos y dije, de verdad, cuesta tan poquito. Y la compré en el tono 310. Y la verdad es que sí me quedó bien el tono. Así que pues yo se las recomiendo. Si ustedes no la han probado, les recomiendo que la compren. Yo soy el tono 310 por si les interesa. Y esa vez fue la única cosa que compré en Modegorrera. Les hice un video ya de las bases de LA Girl. Y en esta ocasión les cuento dónde fue que las compré. Yo las compré en una tienda en Instagram que se llama Makeup90Paradise7. Así la pueden buscar en Instagram. Y es una chica que yo conocí su tienda de física hace un año, más o menos, en el centro. Pero también hacen envíos. De hecho ellas empezaron creo que solo por internet. Entonces la verdad es que yo tenía muchas ganas de probarla y las compré las dos. Creo que el precio de cada una fue de 120 pesos. Y me pareció súper buena. La base me gusta mucho. Y sobre todo el precio me parece muy accesible. Porque inclusive en la página de LA Girl le suben el precio un buen. Y luego terminas pagando muchísimo más de envío. El envío me costó 150 pesos. Cosa que tampoco se me hizo económica. Pero finalmente me llegó rápido. Que eso es al final lo que quieres, ¿no? ¿Para qué pagas como 50 pesos si de todas maneras te va a tardar como varias semanas? Y está aquí en la ciudad. Yo lo mandé a traer porque la verdad yo no tengo tiempo de andar yendo por el trabajo y así. Pero si ustedes pueden mejor váyanse a dar una vuelta. Si puedo les dejo la dirección aquí abajo en la caja de información para que ustedes se vayan y se den una vuelta. Y también ahí mostraron como los probadores de las bases. Para que ustedes sepan muy bien cuál es su tono. Y no les pase lo que a mí que terminé comprando las tres bases. Y pues ellas muy lindas, bueno, ella muy linda me mandó una brocha de la marca Marifer. Y es esta que dice que es sintética y es más o menos así. Está muy bonita. La verdad es que de Marifer yo no he probado nada. Así que eso me gusta porque ahora ya voy a poder probar algo. Y creo que una brocha es algo que te va a durar muchísimo tiempo. Así que por eso le agradezco mucho a la chica la brocha que me mandó. Tan bonita. La compré en la tienda de Miniso. Esta tienda que ha estado así como que muy de modita porque los empaques son muy bonitos, los precios son muy accesibles. Este día fui y estaba buscando unos organizadores que al final no me gustaron. Entonces ya compré otra cosa diferente. Compré dos cosas del maquillaje de Miniso para que las estemos probando. Y que ustedes mismas me las recomendaron. Es un primer para los poros y este primer me costó $49 pesos solamente y trae 20 gramos. Entonces me gusta el empaque. Se me hace como simple, como debe de ser, como muy el estilo de Stilauder. Así como lo que es y ya está. Y también compré este que este sí me lo súper recomendaron. Y es el polvo para sellar el corrector. Dice Matte Lose Setting Powder y este pues compré como que el que veía más clarito porque había varios tonos. Y dije no, mejor me compré el clarito porque luego me quedan al tono de mi piel y ya no me sirven para el corrector. Y bueno, ya se imaginarán. Y este tiene 8 gramos y me costó también $50 pesos. Ahora, había varios polvos y ya no sabía si estaban hablando de esos. Pero de verdad yo espero que sí estaban hablando de estos. Si sí, díganme porque estos fueron los que compré. Y bueno, pues ya en otro video los estaremos probando. Ustedes díganme si quieren que les haga un video de maquillaje probando productos nuevos. Y por último compré este perfume. Yo ya había comprado un perfume. No sé qué me pasa. O sea, como que al principio sí como que me encanta el perfume. Lo amo con locura y pasión. Y ya después de dos o tres puestas digo, no me gusta el perfume. Pero que creen que con este ya no me pasó eso y estoy muy agradecida. Este es el Romantic Pink Sakura. Y tiene 45 mililitros. Es el empaque rosita. Está súper mono. Lo que me gusta mucho de esta tienda es que tienen como los probadores. Entonces tú puedes saber perfectamente a qué huele el empaque de cada perfume. Ella está súper bien. El precio del perfume fue de $150 pesos. Así que no me pareció nada caro. Y viene en este empaque súper hermoso que me encantó. O sea, ¿ven ustedes? Y hasta el perfume es rosita. Huele súper rico de verdad. No les voy a describir el olor porque yo soy malísima para eso. Pero de verdad se los recomiendo mucho, mucho, mucho. Porque está súper, súper bien. Unas compras que hice en la tienda de Sally Beauty Supply. Y fueron estas. Estas las hice creo que hace como tres semanas también. Pero como les digo que yo trato de espaciar los videos de compras para que no luego me estén diciendo Ay, es que subes puras compras y no sé qué y así. Pues digo, no, pues cada cuatro videos subo un video de compras. Entonces, pues no se los puedo subir tan seguido aunque quisiera o aunque tengo las cosas que mostrarles. Ahora, bueno, aquí tengo el ticket de la tienda de Sally. Primero que nada volví a comprar, porque la lista de yo perdió el tratamiento para las uñas de la marca OPI. Este naranja. Me acuerdo que la primera vez que lo compré me costó $250 pesos y ahorita ya cuesta $270. Yo les recomiendo este tratamiento. Para las personas que no les gusta usar uñas postizas, que quieren que su uña natural crezca, de verdad, cómprense este tratamiento que es el de OPI, el naranja. El costo fue, como les digo, de $270 pesos. Y bueno, pues también quise comprar estas cositas que son de paladio, que son los papelitos absorbentes. No recuerdo el precio de estos, pero si lo encuentro se los pongo. Me gustan muchísimo porque no solamente te ayudan a remover la grasa, la grasita que te va saliendo con el paso del tiempo en el maquillaje a lo largo del día, sino que también tienen polvo de arroz, lo cual te ayuda como que a sellar, matificar muy, muy bien. El acabado queda súper bonito como terciopelo. Entonces sí les recomiendo estos papelitos absorbentes. De la marca Face Secrets. Este es de la línea Rose Gold. Esta se supone que solamente es una edición que sale y ya después otra vez ya no vuelve a salir, ya sale la línea normal. Y es un estuche para las pestañas. Está hermosísimo. Vean nada más. A mí me gustó bastante. Y yo pensé que nada más iba a alcanzar un par. Y bueno, son dos, ¿no? Pero bueno, digo, finalmente yo pensé que nada más iba a alcanzar para uno. Ah, no, para tres pares de pestañas. Y aparte, vean, trae su espejito todo hermoso y precioso. Este tuvo un precio de $89 pesos. Así, imagínense, estuvo súper bien. La verdad es que para el empaque, que se ve tan bonito y todo, la calidad del producto me gustó bastante. Y por último, me había enterado de que hubo una época de ofertas de brochas, pero yo no pude ir en esas fechas. Entonces volví a ir y ya no estaban en oferta, pero me enamoré perdidamente de este estuche de la marca Face Secrets también. Si ustedes se pueden dar cuenta, tiene como la misma onda de los Rose Gold. Estas son solamente, ¿cómo se llama? Como brochas para ojos. Pero finalmente yo creo que, yo siento que son las que más se utilizan. Entonces así vienen las brochas. Son blanquitas y son como doraditas. Y estas brochas me salieron en $269 pesos el precio normal. Por último, yo cuando estaba en la caja, vi esta cosita que es un pegamento de glitter de la marca Bitsy. Yo tengo algunos productos de la marca Bitsy y me gustan mucho, que son así como muy chiquitos, como que muy tiernos, como que muy bonitos. Entonces lo quise comprar. Este glitter me costó, este pegamento de glitter me costó $58 pesos. Entonces lo voy a estar probando y ya después les contaré qué tal, porque muchas veces ustedes también tienen como dudas de dónde podrán comprar los productos fácilmente, como el pegamento de glitter. Ya saben que si tienen alguna duda con algún precio o producto de los que estuve mencionando, me lo pueden dejar aquí abajito en la caja de información y yo con todo gusto se los voy a responder. Mis redes sociales se las voy a dejar también aquí linkeadas, así como mi canal de vlogs, para que no se les olvide ir y seguirme. Ya saben que yo las quiero mucho, les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye!